El gobierno municipal a través de las diferentes direcciones realizan acciones de apoyo en las diferentes zonas de afectación por las lluvias del día de ayer, como el Kinder Juan José Barajas Noriega, el Caix de Acatlán, así como en diferentes calles y nuevamente el desasolve de las alcantarillas de todo el municipio. El día de ayer por la tarde noche nos cayó una tormenta, una granizada fuerte, algo copiosa y algo extensa, la cual ocasionó los daños que ocasiona como todos los años, la baja de basura, palos y cuanta cosa arrastran las corrientes. Desafortunadamente el jardín de niños de aquí de Bellavista se vio afectado otra vez y aquí estamos prestándoles el apoyo, como me giraba mi instrucción, el presidente municipal, el doctor Miguel Ángel Carrasco, para prestarles el apoyo aquí a las comunidades de aquí de Bellavista. Vemos mucha basura en lo que se ha recogido. Desafortunadamente sí, Alejandro, el problema de las inundaciones, el 90% es la basura y la basura no se genera sola, la basura la generamos nosotros mismos y desafortunadamente pues es lo que ocasiona este tipo de situaciones y tenemos que hacerle frente, tenemos que hacerle frente. Lo que sí debemos de hacer es conciencia en la ciudadanía, de no arrojar la basura a la calle, de no arrojar la basura a los canales y de tener más limpios nuestras casas, nuestras calles, que son las que van generando y va arrastrando la corriente a la basura y nos va generando tapones y nos ocasiona este tipo de situaciones y nos ponen en difícil situación porque tenemos que atender todas las necesidades de la ciudadanía y desafortunadamente pues había afectación de terceras personas. Sí, ahorita nos vamos a trasladar para el CAIC porque también al parecer el estacionamiento está algo tapado de lodo y vamos a realizar la misma labor de limpieza. Pues aquí lo que sigue es seguirle apostando a la prevención, por ahí se giró las instrucciones necesarias de parte del presidente Carrasco, el doctor Miguel Ángel, para que se abocara a lo que son las limpias de las bocas de tormenta, creo que por ahí Aguapotable anda haciendo lo suyo, Servicios Generales anda haciendo su trabajo, obras públicas andan en conjunto aquí con nosotros tratando de sanear y limpiar las áreas que fueron afectadas por el lodo de acero y en fin, todos y cada una de las dependencias municipales en su área estamos haciendo lo propio para tratar de mitigar esta situación y minimizar este riesgo y que los daños sean menos. Y te vuelvo a repetir, la basura no se genera sola, la basura la generamos todos y cada uno de los habitantes de esta localidad. Y mira, desafortunadamente la gente que está construyendo tiene su material para construcción afuera, entiéndase arena, entiéndase grava, entiéndase este tipo de materiales y pues el agua, la corriente se lleva a lo que encuentra a su paso y eso también nos ha cuestionado grandes problemas, por eso hacemos un llamado a toda la ciudadanía que las personas que tengan su material de construcción en las banquetas o en las calles, pues nos hagan favor de recogerlo o de retirarlo o de protegerlo para que no sea arrastrado por las corrientes y vaya a dar las alcantarillas y nos cause tamponamiento. Y esto pues obviamente por ende nos origina las inundaciones y las situaciones en las que estamos viviendo. Desde el gobierno municipal sí se nos ha prestado apoyo en la limpieza, protección civil, todos vienen, sí nos ayudan, pero es de momento y el afecto ya quedó. Pero sí tenemos que darles las gracias que en cuanto les llamamos ellos sí están con todo el servicio aquí apoyándonos.